Música Desde que te marchaste la vida no me sabe Desde que te marchaste la vida no me sabe Desde que te marchaste la vida no me sabe Desde que te marchaste no sé dónde te encuentras Desde que te marchaste la vida no me toques el mal No te olvido que vuelvas no te olvides No te olvides que de ser posible te alegres si no te compras Música Si crees que por qué te fuiste estoy solo o estoy triste Si crees que tu partida me dejó el alma herida Si crees que alguna vez me pasé noche en vela Si crees que alguna vez me causaste alguna pena El dolor nunca me ha estado mejor El dolor tiene dolor El dolor nunca me dejó más y si no te olvides No te olvides que de ser feliz 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 No los escucho Más fuerte Muchísimas gracias, nosotros somos Dinahue Gracias, pero no se nos hagan Por mí me dijeron que el rock hubo muerto Y debe ser cierto porque si no, ustedes no estarían aquí pasándola bien El rock and roll es una fiesta Tiene que pasarla chido todos Más fuerte Y debe ser cierto porque si no, ustedes no estarían aquí pasándola bien Y debe ser cierto porque si no, ustedes no estarían aquí pasándola bien Yo no les cuento Hay que ser mi vida Que el rock no es No puede, que el rock no es Con el rock no es Con el rock no es Y debe sereli y te gustan, y te gustan, y te gustan. Es una broma y no te llevará muy lejos. Yo no les creo, porque soy mi libertad que el rock, el rock lo mejor, el rock lo mejor, el rock lo mejor, el rock lo mejor, el rock lo mejor. ¡Solo! El rock lo mejor, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!